¿Cómo se pasa la ascensión final? Es una subida un poco larga, pero que al final no se hacía mucha diferencia. Yo creo que es una subida donde las diferencias son muy pocas, pero bueno, hemos intentado poner un ritmo fuerte para que los de atrás sufrieran un poco. Harlinson, una subida que te es muy familiar, el año pasado también te exhibiste en los primeros kilómetros de ascenso, ¿Qué hay de diferencia hoy que vienes tirando para beneficio del líder de tu equipo? No, mi coca, yo creo que la única diferencia es que mi madre estaba hoy acá. ¡Ay, qué bendito! Entonces, era un puntico más de motivación, ¿no? Y al final Alberto me ha dicho que tirara un poco para ver qué tal iban los otros, pero bueno, es una subida que al final no se hace mucha diferencia. ¿Las sensaciones, país, tuyas para lo que queda? Bueno, yo creo que gracias a Dios me he venido sintiendo bastante bien, tratando de cumplir con mi trabajo y bueno, muy feliz, muy contento de que el equipo esté contento con lo que estamos haciendo y contento, como te digo una vez más, de que mi madre esté aquí acompañándome la primera vez que está aquí y qué bueno que tenga la oportunidad de ver lo que su hijo hace en realidad. ¡Gracias!